Yo que siempre había soñado con ponerte un buen pasaje con sentida melodía De pronto me halló contigo que eres el verso y la musa y canto lo que quería Yo que siempre había soñado con ponerte un buen pasaje con sentida melodía De pronto me halló contigo que eres el verso y la musa y canto lo que quería Aún no comprendo no sé si fueron sus ojos o tu carita de aureola virginal Los que le dieron a mi corazón llanero este motivo bastante original Sabes mi amor que para ti lo compuse, como nació te lo he venido a entregar Solo te pido que el día de tu cumpleaños y de tu santo me lo dejaras cantar Sabes mi amor que para ti lo compuse, como nació te lo he venido a entregar Solo te pido que el día de tu cumpleaños y de tu santo me lo dejaras cantar Solo te pido que el día de tu cumpleaños y de tu cumpleaños y de tu cumpleaños y de tu bum Tú que te has convertido en los arpegios del arpa y en razón de mis canciones En esta fecha te traigo una flor en cada verso que te habla de mis amores Tú que te has convertido en los arpegios del arpa y en razón de mis canciones En esta fecha te traigo una flor en cada verso que te habla de mis amores Aún no comprendo, no sé si fueron tus ojos o tu carita de aureola virginal Los que le dieron a mi corazón llanero este motivo bastante original Sabes mi amor que para ti lo compuse, como nació te lo he venido a entregar Solo te pido que el día de tu cumpleaños y de tu santo me lo dejaras cantar Solo te pido que el día de tu cumpleaños y de tu santo me lo dejaras cantar